qué rollo chicos cómo están espero que estén bastante pero que bastante bien muy bien chicos pues el día de hoy les traigo empezando el mes empezando con el conjunto del mes que la neta está muy chido pero antes les voy a enseñar o explicar de los joggers negros vale muy bien para no hacer el vídeo tan largo les voy a explicar un poquito pero si no les voy a dejar el link donde les explico al 100% vale ya saben que para conseguir los joggers negros vamos a necesitar esta actividad vamos a invitar un amigo y vamos a poner nuestra actividad de manera fácil vale porque si lo ponemos en difícil vamos a tener menos oportunidades bueno si es que nuestro amigo también va a conseguir los juegos acuérdense que el anfitrión de esta actividad es el que tiene los joggers negros y el este invitado digámoslo así es el que tiene los joggers rojos ya una vez que tú hayas empezado la actividad vas a aparecer más o menos por acá con el mapa y te vas a ir volando con la opresor que te van a dar te vas a ir volando hasta un departamento que tengas ya que llegues al departamento te vas a dar cuenta que si te pones en el en el icono azul no te va a dejar entrar lo que debes de hacer es avienta un c4 sobre el punto azul ponte sobre el punto azul y activa el el c4 vale ya una vez que vuelvas a aparecer porque obviamente vas a morir con el c4 ya te va a permitir guardar el conjunto dentro de tu garage vale eso es lo que debes de hacer ahí ya abandonas la actividad y vas a aparecer en una sesión ya con el outfit que tenías en la misión vale ya una vez que hayas hecho eso entonces vamos a comenzar aquí de el casino lo único que vamos a necesitar va a ser esta sudadera está como ves la encuentras aquí donde yo la estoy buscando y es una verde la neta está chida es verde con negro aquí debe estar abajito aquí porque es de viques mira que está esta chida esta simplemente la compramos y ya eso es lo único que vamos a necesitar de la tienda de aquí de el casino ya una vez que nosotros hayamos comprado eso nosotros nos podemos venir directamente a lo que es la tienda de máscaras y vamos a comprar lo que es nuestra máscara de gas de color negro es le estoy poniendo en esta ocasión esta máscara porque ustedes me la estuvieron pidiendo y la neta si la neta está muy chido ya una vez que nosotros hayamos comprado nuestra máscara de gas de color negro no le hagas caso a la naranja que se vea ya es que estaba haciendo unas pruebas nos vamos a venir a una tienda de ropa y vamos a comprar estos tenis que la neta está bien chidos porque todo lo verdecito que está ahí abajo es de luz vale compramos nuestros tenis y recuerden que debemos guardar lo que es nuestro conjunto vale este conjunto que les estoy enseñando es tanto para ps4 como para xbox para ahora nosotros vamos a comprar este conjunto este conjunto lo vamos a comprar y lo vamos a guardar en un espacio que tengamos vale en mi caso como yo ya no tengo espacios vacíos voy a sobre escribir otro conjunto este pero si tú tienes un espacio vacío guarda lo día después lo puedes borrar sin ningún problema vale así que yo ya compré este conjunto este y lo guardé en un espacio vale ahora me voy a poner mi otro conjunto el que hemos estado haciendo el que ya tiene los joggers la sudadera la máscara etcétera y nos vamos a ir directamente al muelle vale aquí te puedes ver hoy antes de continuar sabías que solamente el 48% de los que ven mis vídeos están suscritos así que si te gusta suscríbete bro me haría muy feliz continuo venir al muelle o te puedes ir a tu departamento si tienes un telescopio no importa o sea el punto es de que debemos de venir corriendo el telescopio y darle flechita a la derecha manteniendo el menú de interacción se va a quitar la máscara pero nos va a abrir el menú de interacción y aquí simplemente buscamos el conjunto del este que compramos y como ves se le puso la máscara y vamos a volver a hacer exactamente lo mismo vale porque primero nosotros unimos máscara y casco y ahora vamos a pasarle la máscara y casco a nuestro conjunto de nuestro personaje ya una vez que hayamos hecho eso volvemos a venir para acá y vamos a guardar nuestro conjunto vale es importante guardar los conjuntos aquí como notas se me olvidó decirles hace ratito que fuimos hay que comprar los guantes negros porque ya a partir de aquí ya no vamos a poder ingresar a las tiendas de ropa tan fácilmente vale cómprale y guárdalo ya una vez que hayas guardado ahora viene lo importante vamos a guardar dos veces no le hagas caso a la manguerita estaba haciendo pruebas como te digo te voy a enseñar eso vale hay que guardar dos veces este conjunto aquí por ejemplo voy a sobre escribir el conjunto que habíamos estado haciendo y voy a sobre escribir el espacio donde había donde teníamos el conjunto o sea el traje verde que habíamos comprado vale pero es importante que tengamos los dos comprados ok aquí como ve yo ya lo guardé dos veces uno lo puse con número 200 mil 222 y otro lo puse como tryhard green aquí están exactamente los mismos vale ahora aquí va para los de xbox y los de playstation 4 de que ambos van a poder conseguir la bolsa de atracos vale así que para los de xbox o de playstation 4 si quieres también incluso pc vamos a necesitar nuestro terror ya en el vídeo pasado les enseñe cómo es que conseguimos la bolsa de atracos así que no me voy a ir tan tan largo solamente te voy a avisar de que necesito bueno necesitas darte de falta inseguro ser por el club de moteros te vas a venir a trabajo de clientes y vas a hacer el robo en progreso vale vas a hacer la misión y vas a hacer exactamente lo mismo todo o sea todo 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 vale y aún allá cuando hayas entregado o vayas a entregar la bolsa de atracos que se te puso tienes que aventarte de una opresor y vas a hacer exactamente lo mismo que van a hacer los de playstation 4 si es que lo quieren hacer eso como bien saben nosotros tenemos actividades en las cuales podemos conseguir las bolsas de atracos y en este caso vamos a usar la misma la black la bolsa de atracos negra así que voy a iniciar la actividad y vamos a hacerlo vale prácticamente el cómo guardarlo es exactamente lo mismo tanto xbox como para playstation 4 pero te digo en el vídeo pasado que les enseñe un conjunto entre más a detalle en las bolsas de atracos para los de xbox así que si no sabes bien de lo que estoy hablando o no eres suscriptor chécate ese vídeo te lo voy a dejar aquí abajito vale o aquí arribita te va a aparecer así que nos vamos directamente aquí a la actividad de bolsa de atracos y vamos a invitar a un amigo o un conocido un miembro de la crew o lo que sea vale aquí esperamos a que se una y vamos a iniciarlo eso como bien sabes entre comillas lo parcharon entre comillas pero se sigue guardando la bolsa de atracos solamente debes de hacer este procedimiento y ya o sea no tiene ningún problema vale así que si llegas a tener problemas tú con esto te recomiendo que borres caché o hagas la bolsa de atracos con el terror va pero bueno invitamos a un amigo esperamos a que se una ya que se una nosotros no vamos a mover absolutamente nada simplemente le vamos a dar aquí donde dice pendiente le vamos a dar listo y eso sería todo vale esperamos a que nuestro amigo igualmente le dé listo te digo no le hagas caso a la manguerita vale ahorita se me va a desaparecer y no pasa nada como ves estamos apareciendo con la bolsa de atracos y vamos a abrir nuestro menú de interacción vale abrimos el menú de interacción y como ves ya no podemos entrar acceso accesorios ni nada de eso vale simplemente nosotros lo que vamos a hacer o sea ya no podemos entrar ya para que simplemente aquí nosotros nos vamos a ir a casco y vamos a cambiar una vez el casco vale eso es todo lo que debemos o tenemos que hacer no vamos a hacer absolutamente nada y esto lo acabo de descubrir ahorita porque yo dije y ahora pero como ves yo esto fue lo único que hice abrir cascos y le dije a mi amigo bueno nuestro amigo nos mató y eso sería todo vale eso no hay que abandonar actividad aparte con las que no es bueno abandonar actividades así que esperamos a que termine la actividad y nos vamos a ir a modo libre pero sin darle modo libre simplemente le damos círculo y equis ahorita como van a ver aquí me está cargando aquí estamos viendo que este chico fue el que ganó y aquí está ahí está aquí simplemente le damos círculo y confirmar la alerta aquí simplemente esperamos y vamos a aparecer con nuestra bolsa de atracos arriba del vehículo en el cual estábamos por ejemplo yo estoy en la opresor te recomiendo que estés en una moto aquí como nota si es que no te aparece a ti la mochila es debes de activar esto vale o sea debes de poner que no se no se te ponga el casco san no us no usar casco porque recuerda que cuando se te pone un algo en la cabeza desaparece en la bolsa vale si se te si te pasa eso entonces cámbiate de sesión o repite la actividad ok y aquí simplemente es hacer otra vez lo mismo nos tiramos de la moto esto es igual como para los de xbox y planeamos directamente a lo que es las playeras que tenemos aquí en la tienda de máscaras y le empezamos picar flechita a la derecha 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 hasta que podamos entrar obviamente esto no me salió la primera lo estás viendo recortado como ves hace rato que apareciera como de tarde ya está ya es de noche estuve batallando por falta de práctica pero bueno y aquí simplemente sobre escribimos un con uno de los dos conjuntos que ya tenemos guardado y como vas a ver uno va a tener ya la bolsa de atracos que es éste y el otro va a tener la máscara con el casco vale y nos vamos a colocar ese otro conjunto nos colocamos ese conjunto y nos vamos directamente al telescopio ya una vez que estamos aquí en el telescopio vamos a hacer otra vez lo mismo flechita a la derecha presionando el panel táctil no va a entrar al telescopio y se nos va a abrir el panel táctil y simplemente aquí seleccionamos el conjunto que tiene la bolsa de atracos aquí está y le damos círculo y caminamos y como ves se va a poner la máscara ahí está ya está más completo nuestro conjunto y ahorita simplemente volvemos a hacer lo mismo otra vez nos volvemos a tirar en paracaídas planeamos directamente a la tienda de máscaras donde están las playeritas y le vamos a dar flechita a la derecha vale aquí le damos flechita a la derecha y chocamos y empezamos a dar flechita a la derecha 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 está ya simplemente le damos cuadro y sobre escribimos un conjunto aquí ya no importa cuál conjunto sobre escribas yo voy a sobre escribir en este último que es el de tryhard green y como ves ahí está ya lo tenemos con joggers máscara casco este bolsa de atracos ahora vamos a ponerle la manguerita que va colgada bueno la manguerita que vista hace rato y que visto en los vídeos anteriores que les gustó este conjunto vamos a ponerle la manguerita vale así que simplemente nos vamos a ir nosotros a esta tienda que está aquí que está enfrente del del tutero a esta nos venimos a esta tienda y simplemente entramos aquí te recomiendo que te quites el conjunto si no no te va a dejar entrar contra un conjunto que no tenga bolsa de atracos y entramos para los de xbox esto necesito que lo hagan antes de que saquen su bolsa de atracos vale igual como lo hice en el vídeo pasado aquí simplemente vamos a comprar esta este este ese conjunto no importa el color o sea yo este me estoy poniendo porque yo ya lo tenía comprado no lo ponemos y nos vamos directamente a lo que es como se llama vainilla unicorno algo así no por cómo se llamaba esto pero ya saben a qué me refiero no es a este establecimiento y simplemente vamos a entrar abrimos menú de interacción nos colocamos el conjunto al cual le queremos poner la manguera no lo ponemos le damos círculo a círculo salimos del establecimiento y como ves se le ha puesto la manguera y ahorita por último ya para finalizar vamos a hacer exactamente lo mismo que es tirarnos en paracaídas digo ya después de que hagas este conjunto va a ser un experto en paracaídas este así como yo al principio no me salía porque realmente había dejado ya de incluso jugar gta un ratillo más que estar en los vídeos pero bueno aquí chocamos en las playeras le damos flechita a la derecha y como ves se nos abre el menú y ya simplemente sobre escribimos nuestro conjunto y así es como encontramos nosotros nuestro conjunto ya con joggers con bolsa de atracos con máscara y este casco y nuestra manguera de de estacos de vuelo vale así que espero que les haya gustado este conjunto del mes estén pendientes para los próximos conjuntos y pues nada chicos nos vemos cuídense y adiós chicos nos vemos en un ratillo mañana con otro vídeo bye